¿Dónde está el papi? Trabajando, Erick No, no hay cole Mami, no hay cole No, no hay cole, son vacaciones de Navidad, chicos No, no hay cole No hay vacaciones de Navidad No hay vacaciones de Navidad No hay vacaciones de Navidad Vacaciones de Navidad Mami ¿Nada hay Navidad? No, Navidad fue ya el otro día Ahora este fin de semana es Nochevieja ¿Qué es? ¿Qué? ¿Pero vieja? Sí ¿Sí? Ah, sí, que vino el papá Noel Ha dicho Joujou No está haciendo joujou Yo también No está haciendo joujou Niña, no, 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 no Va a cagar Ah Y ahí también El otro aquí Aquí, ahí, 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 ahí Galado El galado Y el galo Serena No está viniendo el papá no es. ¿Qué? Está. Serena, pues te vienes una batita. No. Hey, Santa, the city is covered in snow tonight. Where did my love go? Santa, I'm waiting for him, but he's nowhere inside. And all of the presents are still by the tree. They don't mean a thing till he's here with me. If you know where he is, please give him a ride. And I will wait here by the candlelight. Cause here's the love, it's all I need. And my love I can't guarantee. So please Santa, bring back my love tonight. Hey, Santa, sleigh bells ringing and my friends by my side. But it's not the same Santa. I'm smiling but feeling empty inside. Well, this is going to be a vlog of what more casero. I, without makeup, with my skin care done. What's going on, Juliet? What's going on, Juliet? What's going on? And with the pants. I'm washing my clothes. I'm washing my clothes. I'm washing my clothes. I'm washing my clothes. Now we understand, friends? And, of course, we're on vacation. So, with my kids, in front and back. ¿A que sí, Juliet? ¿A que sí, princesa? ¿Acompañas a la mamá a limpiar? Sí, 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 sí Claro que sí, amor Abrazo a las amigas Sé que es un bombón Por cierto, ahora que he visto los bolsos y me he acordado Me pedisteis pariar los enlaces al bolso pequeño y al grande ¿Qué pasa? Que por comentario de YouTube no puedo poner enlaces No sé por qué YouTube lo toma como spam o no sé cómo lo toma Que elimina el comentario Así que os dejaré en este vídeo, en la cajita de información, ¿vale? En la cajita de información sí que os dejo Lo que es los enlaces a los dos bolsos, ¿vale? Los modelos y los enlaces Por eso no me lo toméis a mal Pero os he leído los comentarios Pero no puedo poneros el enlace directamente en comentarios No sé por qué YouTube lo toma como spam No sé cómo lo toma Que elimina el comentario, vamos Así que en la cajita de información os dejaré los enlaces De los dos bolsos ¡Gracias! 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 Bueno, amigas, voy a probar El corrector que os enseñé en el último vlog A ver qué tal Perdona la perspectiva Pero en este baño es que me es muy complicado Colócalos De momento creo que no es tan clarito como el otro A la hora de ponerlo O sea, de aplicarse en la piel Es más oscuro Y ahora voy a aplicar la base Que yo lo aplico así como si fuera una crema Que me mancho Lo que os iba diciendo Me lo aplico así en forma Como si fuera una cremita Con la mano O sea, con las manos Porque es como mejor noto que se extiende Y ya está Y ya está Ahora me pongo un poquito de rímel Un poquito de colorete Y yo creo que Y un labial Y ya estaría listo Julia, tú vas un poquito por detrás Que tus hermanos Vamos Espera, espera Es una caravana Ah, el tinsel Mira, en mi casa Hay el tinsel Mira, hay otro tinsel ¿Por qué hay un tinsel ahí? No, no está en casa Ay, Julieta No, en casa no está Está en el polo norte Está en el polo norte Está en el polo norte ¿Por qué casa? Eric, Eric, por aquí Eric, ven, por aquí Está en el polo norte Está en el polo norte Este es algún primo Este es algún primo de ellos Que va de viaje Se va al polo norte Vamos a coger un carro Que hemos visto Un elfo ahí colgado en la caravana Y se ponen los niños del tinsel No, es un primo Que va, pues, de viaje Al polo norte ya De camino Es que tú no viste en la foto Que envió los elfos Con papá Noel Que le enviaron a los niños De que ya habían llevado Al polo norte Ah, ya habían llevado Claro Cuidado Venga, elegir algunas galletas Ah, lo miro Pero cuidado, Eric Que te caes Eric, que te caes Cuidadito Estas, mira Estas dos gustan Estas Yo sí Yo sí Eliges tú estas Sí Yo no sé Porque esta Esta aquí Y la de la de la de la Serena ¿Cuál? ¿Cuál quieres tú, Serena? Esta también ¿Qué? Pero todos vais a elegir las mismas Yo no vengo de nada Venga, Julieta, esas Pero Julieta No se abre aún Toma Eric, ¿no preferís oreos? Elegir una de oreo Y una de esas Vale No, es que tú ya Es que tú ya Esas se te jalas Es que son ellos Los que llevan igual Pero bueno, vale Da igual Bueno chicos, vamos Que ya está No Es que estamos mirando a ver Porque se me han antojado la canet Y encima están más baratas Y estamos mirando a ver si llevan gluten Pero no, no llevan ¿No? Pone almidón de maíz Es que ahora tenemos que mirarlo todo Y estos dos por aquí ¿Qué hacéis chicos? Nada ¿Qué has elegido tú? El ramen Han elegido las mismas galletas Mira Yo he elegido las mismas Pero el chocolate blanco Sí Y Julieta ya se las va comiendo Julieta Estas ¿Están ricas? Paula ha elegido Esa ¿No quieres paura? ¿No? Sí ¿No quieres paura? Sí, sí No quieres paura No O sea, a lo mejor lo pone por aquí Bueno, vámonos a pagar chicos Que ya estamos Ah, ya lo pone sin gluten Y nosotros aquí buscándolo Y lo pone ahí En el paquete Y por cierto Aquí no sabía yo Que tenían pasta sin gluten Y tienen estos espaguetis Macarrones Y espirales ¿A cuántos daban de precio? Un ochenta y nueve El paquete La que tenemos es muy pequeña Es para dos cafés Un café He pillado la chaqueta Bueno, compra más o menos hecha Creo que se ha visto Pedro por ahí Que va a llevar los carros Y eso, compra más o menos hecha La hemos hecho en el Lidl ¿Qué pasa? Que no es una compra tal cual Porque estos días Están siendo un poco Estos días suelen ser de comer muchas veces fuera Y no estoy haciendo compra tal cual Entonces pues he hecho algo de compra Y ya cuando pasen las fiestas O sea, ya para la semana que viene Me empezarán a organizar ya menús Y eso Porque los niños Hasta que no me van a dar comedor Pues Tengo que organizarme mejor los menús Porque comen en casa Pero ya os digo Estos dos, tres, cuatro días que quedan No voy a hacer compra tal cual Porque eso Comemos muchos días fuera Luego se me acumula la comida Se echa a perder Y paso Porque me ha pasado Esta noche buena me ha pasado Así que ahora en llegar a casa Os lo enseño ¿Es pequeña? ¿No? ¿Vale 50 euros? Como la marca normal ¿50 euros? Que hemos comprado una olla express del Lidl Bueno, la pedí online ¿Qué pasa? No ha llegado hoy A ver, no va a tapar Erick No es muy grande Pero tampoco es pequeña Cuidado, cuidado, Kariki Aquí está Que no sé cómo funciona No sé cómo funciona Nunca he tenido una olla express No, no está bien Está bien, no es pequeña Tampoco es muy grande No, no es muy grande Pero no está Yo creo que está bien Está bien ¿Qué pasa, princesa? ¿Dónde vas con la sartén así? El mago es así Como el copio ya se queda así Parece que voy a enseñar a darle a alguien No, 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 no Ahora, ahora, ahora lo miramos Espérate ¿Qué quiere, qué quiere? Es normal Es un palacio normal Claro, lo puedo así del lado Mira a ver qué quiere la niña El coche lleva a su forma Últimamente Se pelean los tres Por el mismo coche El coche este del Fiat 500 Que tienen de Tipo correpasillo Pues los tres últimamente Se pelean por el mismo A ver Tiempo Tiempo para cada uno Cinco minutos para cada uno Vamos a contar Cinco minutos Vale cada uno Venga, primeramente De aquí a cinco minutos Serena Y después otros cinco minutos Julieta Como la feria ¿O con la feria? ¿O con la feria? ¿O con la feria? ¿O con la feria? Es que va a partir Con cada uno Con la feria Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¿No? ¿No viene? Julieta lleva caca ¿Ya? Julieta lleva caca ¿Ya? Bueno, pues eso Que pedí online La olla express Que ya era hora Después de casi diez años Independizados Ya era hora Tener Una olla express Eso sí Ahora no tengo ni idea De cómo se utiliza La verdad Me da un poquito De miedo utilizarla Pero es que Para hacer los caldos Y todo eso Con olla normal Es horroroso Bueno Os dejaré enlace En la cajita de información Por si os interesa alguna Estaba muy bien de precio Estaba A 50 euros Creo Es que creo que estaban de oferta De 6 litros 22 centímetros Grosor de fondo Fondo multicapa Encapsulado Tapa a presión Con válvula de salida Del vapor Y junta aislante ¿Es de la marca de ellos? No, de ellos no Ernesto no es de la marca de Lidl No, verdad Ernesto no 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 es de la marca de ellos La marca de Hermesto No lo sé Os enseño la compra Que también la hemos hecho En Lidl De hoy Cebollas Bueno Me voy a poner por aquí Porque si no Ya os digo Es una compra pequeña Para estos días Porque son un poco locura Estamos jugando Más veces fuera Y Pequeña compra Les he dejado a los niños Elegir una caja de galletas Porque ya no nos quedaban aquí Galletas en la despensa Paula ha elegido Estos de chocolate blanco Más cosas Yogures De fresa De estos líquidos Quiero lo que se pesa Estas galletas Que las he elegido para Julieta Que bueno Son para todos Pero como que cada uno Han elegido un paquete Luego he cogido yo Redbull Que bueno Son bebidas energéticas De la marca Lidl Esta bolsa de nubes Que estaba súper bien de precio Lo estaba sobre los 3 euros Y mirad Es enorme Bolsa de patatas fritas Porque hoy para comer Voy a hacer filetes de carne Con patatas fritas Son las 2 y 20 de la tarde Y el tiempo para más Pan de molde Sin corteza En la otra lata de bebida Que había comprado He comprado dos Plátanos Pedro, bajaremos a la tele La pasta esta de sin gluten Que he cogido espaguetis Para mí Espaguetis normales Zumbos de manzana Que esto lo ha cogido Pedro ¿Qué? Aguita No, no pasa nada Eh Botellitas de agua Estas no me gustan Porque no se pueden reutilizar Así que Pero bueno No pasa nada Filetes de lomo Que había bastante carne Al 30% Y he cogido algo Filetes de lomo Para ahora Después he cogido Carne picada De pollo Que esto yo lo congelo Y se puede utilizar Perfectamente Lo he cogido Para hacer espaguetis Mañana O esta noche No sé Para él Para él ¿El qué? Para ella No, es para aquí No, es para ella Después he cogido también Este set de cocido Para estrenar la olla Esto es galleta de Julieta Que también estaba al 30% Una bolsa de panecillos Estos nachos de guacamole Que están muy buenos Un paquete de Danes Que también estaba al 30% He cogido dos Ah ya Esto te ha pegado Sí Aquí está el otro paquete Petitsus para los niños Estatua Que huelan Serena y Eri Que han elegido Las mismas galletas Leche sin lactosa Una politana de chocolate Petitsus para llevar Pimientos verdes Tomate frito Estilo casero Cereales De chocolate Estilo 8 de abril Una barra de pavo Y por último El detergente este Que últimamente Es el único Que estoy utilizando Porque me encanta El de la marca Formil Que es de la marca De ellos De color Me preguntaste Si lo utilizaba Para la ropa blanca Y lo utilizo Para la ropa blanca También O sea No me la he estropeado Ni nada Se supone que No hay problema ¿Qué haces? ¿Qué haces? Serenita Y ya está Esa se da la compra Mi compra Yo tengo una rosa Una rosa ¿Qué lleváis? Rosa A ver los bichitos estos A ver A ver Uy no enfoca esto Esperarse A ver Mami Que guay Los monibotes Pejos ¿Tú quieres una? No Para ti ¿Y esta una? A ver Julieta Mirad que manchurro Me tenéis ahí en el espejo A ver ¿Cuál llevas tú? Uy que chulo Esto ¿no? Me ponemos una rosa Mira Mira Es que nos lleva un paquetito Y ahora os lo enseñaré Y van con los monibotes estos A ver Cuenta de ladito Paula Microbiota Normalmente no me gusta plancharle el pelo Porque no quiero que se le estropee Pero de vez en cuando Esta chica me lo pide ¿Eh? Sí Y se lo plancho Como hoy ¿A que sí? Sí Mira que guapa Sí Listo Ya estás guapa Bueno antes también Pero ahora estás más guapa Con el pelo liso Sí O no Igual Listo Sí Sí ¡Gracias! 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 ¡Y el lazo! ¿Y el lazo? ¿Dónde está el lazo? ¿Dónde está el lazo? ¡Gracias! ¿Le vas a enseñar a la gente el robo? ¿Tan bonito que se lleva? Sí ¡Habye, mire! ¿De qué color es? Verde Amarillo Amarillo No, yo tengo verde Ah, vale A ver si encontramos verde, ¿vale? Y Chú Es amarillo, es de lobo A ver si encontramos amarillo, es de lobo, 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 es de lobo Lobos verdes, vamos Esa aquí es moda Es la quinta Es la uno, sí Vale, ya ha arreglado Era, quita la boca de ahí, porfa Ay, qué miedo No, quiero o no Qué tan miedo No Aquí no se Zustan Me gusta Me gusta Me gusta jajajaja zona yaya zona yaya aquí vamos a ver si esta ahí al lado ya esta ahí si vamos a ver que encontramos porque hemos venido a por la ropa de nochevieja de los niños a ver que encontramos o que queda este te gusta? a conjunto con las tatas? si es muy chulo mami un poquito grande pero si no no la quiero que tampoco esté muy ajustada sabes esta chula hemos conseguido los conjuntos para los peques jajaja amigas estamos por casa acabamos de llegar os voy a enseñar la ropa que he cogido para nochevieja para los niños y es que no sabéis lo que me ha costado conseguir la ropa para los peques no os lo imagináis primeramente que esta semana hemos estado hasta arriba con bueno haciendo de pajes reales que menos mal que ya está todo creo listo y luego también con otro asunto que teníamos que que ya os contaré más adelante en fin hasta arriba luego martes estuve no sé si fue martes cuando fue estuvimos en corte inglés Pedro y yo y quise echar un vistazo porque fui a varios recados sobre todo pues como os he comentado antes de pajes reales y pues eso quería echar un vistazo también la ropa de los niños allí y no pude porque tuve que salir básicamente corriendo era tarde Pedro se encontraba mal no sé qué está haciendo Pedro por ahí bueno pues eso mmm no pude y ayer iba a ir por la mañana jueves no ayer era viernes hoy es sábado ayer era viernes iba a ir ayer viernes por la mañana que estaba ahí bien tempranico yo en las tiendas y resulta que estaba cerrado porque era festivo en el Che y no lo sabíamos así que hemos ido hoy al fin sábado y mmm he visto que Boco tenían la ropa de oferta no lo siguiente que flipado la verdad no sabía que Boco tenía ofertas tan 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 buenas rebajas mejor dicho y ahí se lo he cogido todo además he conseguido es el único sitio que he conseguido conjunto para talla o sea conjunto de talla para Paula también con las pequeñas o sea el conjunto para llevarlas a las tres iguales así que perfecto os enseño lo de las niñas que van a ir las tres iguales mira este es el vestidito que he cogido para ellas este cuatro o cinco años lo he cogido para Serena he cogido una talla más grande porque aparte de que eran las que habían porque no habían tallas más pequeñas pues para que le dure básicamente además no lo veo yo de talla tampoco que sea enorme yo creo que esta Serena le va a venir bastante bien en el eso cuatro o cinco años por veinticinco setenta y nueve o sea de cuarenta y dos noventa y nueve que valía me ha costado veinticinco setenta y nueve para alucinar pues eso que me parece un estampado precioso además quería algo que pudiera ponerle mmm después también no solamente para nochevieja entonces esto es un estampado y un vestidito que después perfectamente se lo pueden poner sin problema porque luego me pasa lo mismo les compro así algo muy arreglado de nochevieja y luego no se lo vuelvo a poner y esto va a ir en conjunto con este lacito que he visto que tenían en el mostrador de oferta también o sea los tenían de rebajas en el mostrador por tres cincuenta y nueve así que me ha gustado así tipo goma no sé nunca he comprado lazos de gogo no sé cómo serán la verdad y mira que lazos tenemos bastante pero los he visto y como que no sé me ha gustado el conjunto de del vestidito con este color me parece precioso mira así van a ir las tres niñas con el vestidito y el lacito en azul me gusta mucho el contraste que da estos dos colores y eso leotardos les voy a poner por los leotardos que tengo por aquí creo que son grises grises no sé grises o claritos no me acuerdo pero bueno que leotardos tenemos además a sereno también le compré hace nada y leotardos tenían pero también tenían de rebajas los leotardos súper bien de precio o sea a siete o ocho euros yo la semana pasada le compré a serena en hipercor por siete euros los lotardos y hoy en coco estaban también a siete ocho euros a imaginarse el de paula es igual la paula se la ha cogido antes de las nueve diez años con el mismo precio para julieta tres cuatro años que mirar tres cuatro años pero es que en verdad tampoco se le ve muy grande y esto se lo voy a poner con unas bailarinas que tengo también del corte inglés en tono gris gris oscuro gris topo después los dos lazitos que faltan que he cogido tres uno para cada uno los he cogido en el mismo color porque me han gustado el como os he dicho me han gustado el contraste del rosa con el azul y por último para eric quería algo a conjunto con las niñas pero la única blusa camisa era camisa creo que era camisa el de las niñas no quedaban solo quedaba una y era talla tres cuatro años no así que le he cogido un polo que oye no es el mismo el mismo color que las niñas pero bueno algo se parece no es tan oscuro en cámara se ve más oscuro de lo que es vale no es tan oscuro pero bueno me ha gustado que también lleva aquí los detalles como en azulito ya os digo no es el mismo tono que el de las niñas pero es lo más parecido que he encontrado tampoco quedaba gran cosa ya por flipar 16 49 o sea de 29 99 16 49 y se me ha cogido en talla 5 o 6 años y ya está pues estos son los conjuntos que van a llevar para noche vieja después Pedro se pondrá camisa y pantalón y yo y yo a ver a ver a ver ay que me quedo y yo me voy a poner lo mismo que me puse el año pasado para noche vieja porque solo me lo puse para eso y mirad que bonito es el vestido este el vestido este que me compré el año pasado específicamente para noche vieja lo compré en H&M si en H&M así que nada me pondré esto con la camisa debajo una camisa blanca porque muchas me dijisteis el año pasado que que por qué le ponía la camisa debajo que quedaría mejor sin ella chicas yo de verdad yo me hielo o sea yo en tirantes yo si voy en tirantes yo me hielo o sea no puedo no puedo y como me gusta mucho como queda con la camisa me pondré la camisa blanca debajo el vestidito y os voy a enseñar que me voy a poner de zapatos a ver están los niños de fondo jugando los estáis escuchando los zapatos que me voy a poner son estos que los compre ahora unos meses en primat y todavía creo que ni los he estrenado o sea que yo creo que quedan bastante bien veis tipo Barbie vamos todo rosa todo el rosa así que nada pues eso aunque bueno ya me lo veréis porque grabaré mirad lleva aún la etiqueta o sea no los he estrenado pero claro es que esto tampoco es un zapato tú que vaya a ponerte así como así pero bueno eso es lo que yo voy a llevar en noche vieja estoy ya preparando la comida espaguetis con gluten y sin gluten los de gluten los voy a hacer con tomate y carne picada o sea boloñesa y los míos con bacon y nata madre creo que me he vuelto a pasar de pasta y bueno pues nada la guardamos vamos y aquí no se tira nada 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 hay una gran cantidad ¿Dónde hemos estado? En el McDonald's Pues eso, dónde están en el McDonald's Con unos amiguitos ¿A qué sí, Edith? Y están ya cansados Mañana es noche vieja ¿Pero mañana van a venir a estar en vuestra casa? No sé, mañana le preguntamos ¿Vale? ¿Mañana va a ir a su casa? Mañana, mañana le preguntamos ¿Vale? Que mañana es el último día del año, chicos ¿Es Navidad? Mañana es noche vieja Es el último día del año ¿Pero es que ese mañana van a venir los reyes? Los reyes han faltado unos días más Han faltado una semana que salga ¿Tres? ¿Dios? ¿Siete? ¿Siete? ¿Vale? ¡No! Estamos poniendo los pijamas ya Es el sábado que viene Decorando los pijamas Decorando los pijamas Fraldes